como ustedes ven el título del programa de hoy si no pasa en Cuba no pasará en Venezuela yo quería titularlo más bien lo que no pasa en Cuba no pasará en Venezuela pero en razón del espacio no lo hice ¿qué no pasó o qué no ha pasado en Cuba? ¿se ha protestado en Cuba? sí ¿salió el pueblo a la calle? sí ¿muertos por parte del pueblo? sí posturas raras contradictorias de parte de la dictadura sí incluso un general renunció y después la dictadura lo negó ahora ¿por qué no ha caído la dictadura cubana? señores lo mismo que pasa en Cuba pasa en Venezuela y pasa en Nicaragua por allí el amigo ahorita se me olvida el nombre quizás los medios de comunicación manejados por la izquierda que son unos cuantos no terminan de ver de avizorar lo grave de la situación cubana como el cerebro del conflicto de Latinoamérica está en Cuba el castro comunismo eso no se ve y hoy creo que hoy son cinco o seis días cinco días de protesta no cae la dictadura cubana a pesar de todos los abusos que han quedado evidenciados en video gracias a las redes fíjense que con toda la varilla que le echan a las redes gracias a las redes nos enteramos de la verdad de lo que ha pasado en Cuba siempre hay por supuesto su pimientica su cosa como buenos latinos que son quizás la reacción de la colonia cubana en el exterior no ha apuntado hacia lo que tiene que apuntar es decir esto no se resuelve porque usted haga concentraciones que son importantes pero no se no basta con hacer una vamos a decir una un show y traen músicos y tal y yo y desde porque desde el exterior es muy fácil derrocar a los tiranos difícil es hacerlo desde el mismo sitio de los acontecimientos entonces ciertamente hemos dicho que lo que pasa en Venezuela tiene que pasar en Cuba aunque no es una regla porque en política dos más dos no son cuatro es muy difícil que Venezuela se levante si el poderío Castro comunista sigue en la isla como le decía Chávez la isla de la felicidad mi solidaridad con ese pueblo que está peleando que está luchando que son 62 años viviendo la peor miseria la peor tiranía los videos las fotos son más que evidentes y fíjense que yo responsabilizo también de lo que pasa en Cuba un poco a los algunos medios de comunicación a una gran mayoría de medios manejados por la izquierda hasta gente de Hollywood que se la pasaba haciendo videos en Cuba y magnificaron la figura del asesino Che Guevara o de la otra lastra cubana Fidel Castro etc bueno aquí están las consecuencias de toda esa política pero hoy observamos fíjense ustedes que hoy observamos el New York Times en inglés y no aparece nada sobre Cuba si aparece una pequeña un pequeño comentarito general y en la edición en español le dio en el portal le dio y estoy hablando de la edición del New York Times tanto la empresa como en inglés tanto la empresa como la la de la la de la la digital no fíjense si aparece una pequeña referencia por ejemplo en el New York Times en español inestabilidad en América Latina Biden se ve obligado a enfrentar la realidad de la región estamos viendo acá un poquito de titulares de titulares y por aquí hay una una déjenme buscarla aparece en español por supuesto aquí está no hay marcha atrás los disidentes cubanos se envalentonan a pesar de la represión es decir Cuba sigue en la calle pero con esto termino mi primera parte del programa agradeciéndoles a todos pues el apoyo miren cuando usted es como un dolor de cálculo yo sufrí de cálculo todavía de vez en cuando me da a veces lo que llamamos los latinos arenilla me preguntaban qué duele más el primero o el segundo el segundo el segundo golpe duele más que el primero por una razón simple y elemental ya tú sabes lo que duele el primero entonces con las protestas es igual muchos salieron a protestar y primera vez que recibían represión fuerte muy fuerte hasta algunos recibieron hasta la muerte y eso no ha salido a la luz pública en algún momento saldrá en consecuencia el que recibió un planazo la primera vez lo va a pensar la segunda vez y eso lo saben los dictadores y eso saben los que lo reprimen y sobre todo que yo creo que en Cuba como en Venezuela hay mucho manager de tribuna como en estos días Leopoldo López mandó a la gente a protestar vengase a Venezuela o vayase a Venezuela yo tampoco estoy en Venezuela pero yo no estoy aspirando a ser líder de nada ni en mi casa soy líder porque si no me calientan el agua no lavo los platos pero sería bueno que todos esos que llaman se fueran a Cuba y a dar la vida y a exponer el pellejo por ahí veo yo a veces un artista venezolano y que le dice a Diosdado y a Maduro Maduro Diosdado y tú eres un cobarde pero desde el exterior que bueno sería que todos todos los que hablan de esa manera a veces incluso hasta vulgar asumieran el papel completo e incluso muchos evidentemente que yo no soy chavista ni tengo que ver nada con el chavismo y yo soy un analista y yo creo que la dictadura se está empezando a meter en las venas que llevan al cerebro y eso sí es grave y peligroso pero eso no se resuelve con posturas sino con acciones y ahí está lo que está pasando en Venezuela con las llamadas elecciones hoy están cogiendo plan los del gobierno de internet casualmente todo parece que es un juego maquiavélico allí que lo hemos explicado en otros programas saludos a Patricia Poleo directora del canal de youtube factores de poder y a Roberto Betancur en la producción también saludos a la gente de Avila Radio Online ahí está Joel Pantoja y también la gente de azucarfm.com acucarfm.com así se escribe no piense usted mal y este es el amigo Ray Castillo mi twitter mi instagram arroba angel monagas todo pegado y mi whatsapp 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 solo whatsapp solo whatsapp así que los cubanos no van para atrás pero evidentemente que me preocupa la carencia de una cobertura mediática mucho más fuerte y allí nos damos cuenta también que hay intereses en muchos medios de comunicación en ocultar lo que verdaderamente pasa en esos países en esos países en esos países que hay en esos países Gracias por ver el video.